Hablamos con los muchachos a ver si podíamos meterle tres prácticas semanales importantes, más de una horita y media, teniendo en cuenta que la mayoría trabaja. Primero el trabajo y después el fútbol, en este caso acá. Yo cuando arreglo en Aurelia, lo primero que hablé es que me dé una mano a Agustín Giorgi, después de que haga todo su trabajo en el 9, que me dé una manita y una hora como para poder acomodar a los muchachos, que no sufran tanto los partidos los domingos, que ese era un tema también importante. Y bueno, empezamos a trabajar tres veces fijas durante la semana, hay algunos que trabajaban de noche y no podían ir, bueno, no podíamos hacer nada. Tratábamos de que el viernes por lo menos estén ahí y bueno, el grupo completo el viernes, eso sí era fundamental. Fundamental. Clave. El que no estaba, no jugaba. No, no tanto porque ahí estaba la convivencia plena. Ahí es donde yo lo que intento proponerle a Fabio, en esto de la flexibilidad, que no es muñequearla, es entender situaciones. En necesidad. Claro, a eso me refiero. Y en algunas cosas hay que ceder para que a veces pueda estar todo bien. Es clave también eso. Y porque después del entrenamiento había una comida y eso fue muy importante. Ahí se armó un grupo muy fuerte, yo me acuerdo la primera comida, uno con acá, el otro con allá y la última comida estaban todos mezclados, era un solo grupo. Y eso fue muy importante, ese fue el combustible de este grupo que realmente dejó todo el domingo. Yo la primera charla, el equipo venía de perder en 9 a 0. Y había que hablar ahí con los agujeros. Espero que nadie se enoje, no, pero el título es... Y encima viene un entrenador que no tenía experiencia en primera, en primer punto. Claro. Y había jugadores enfrente que ya tenían vestuario de Liga Rafaelina. Y había que ser claros, muchachos. Había que haber un compromiso y poner las cartas sobre la mesa y se hace esto, todos. Todos. Y bueno, sí, después yo planté mi idea. Planté mi idea de juego y bueno, eso se llevó a cabo hasta el último partido. Ellos la respetaron. El primer partido nos sirvió mucho porque nos dimos cuenta de que se sintieron cómodos y nos fue bien. Y ese último partido no jugábamos por nada, era el último partido de clausura. Y después arrancaba ya el... El definición. El definición. Y bueno, ese fue el despegue. Porque yo me acuerdo que en la charla del primer tiempo de ese primer partido, digo, muchachos, ¿qué estaban haciendo ustedes? Fue clarito. Entonces ellos ahí tomaron dimensión de... Porque ellos no se olvidaron de jugar. Claro. No se olvidaron de jugar.